Entendí que esto no iba a cambiar Por eso me alejo otra vez de acá Todo fue una farsa lo que yo viví Pensando que esto duraría hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Y no puedo entender Porque cambió todo lo que sucedió Entre los dos Y no voy a pensar que No sucedió ¿Por qué pasó? Era la mañana en que yo desperté Corazones rotos sin saber por qué Y el tormento azotaba en mi interior Sabiendo que se acercaba lo peor Hasta el fin Hasta el fin Y no puedo entender Porque cambió todo lo que sucedió Entre los dos Y no voy a pensar que No sucedió Porque pasó Porque pasó No 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 Y no puedo entender Porque cambió Todo lo que se construyó Entre los dos Y no voy a pensar Que sucedió Porque pasó Hasta el fin 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 Hasta el fin